Jajaja, que buenos memes. Bueno, supongo que ya es la hora. Oh, si es Harry con el... No, espera, es un trapo. ¡Ah! ¡Aléjate! ¡No! Ay, que pedo. Debo dejar de ver tanto anime. Genial, perdí todas las inscripciones top por soñar con ese maldito trapo. Bueno, no importa, buscaré inscripciones para una escuela por internet. Es la quinta vez que me sale este resultado y ya dejo de ser divertido. ¿Eh? ¿Qué es esto? Perfecto, creo que me inscribiré a esta academia. Bueno, no hay tiempo que perder. Bueno, no quedaba tan lejos como yo creía. Bien, es hora de entrar. Bueno, según esto, la prueba de ingreso será en esta sala. Pero, ¿qué le pasa a esta ciudad? Ya casi es hora de que el examen acabe y casi nadie se presentó. ¿Eh? ¿Y tú piensas hacer el examen de ingreso? Pues sí, wey, no mames. ¿Por qué otra razón entrar en este edificio? Bien, entonces te diré cómo funciona esto. Lo que tienes que hacer es enviarme un meme. Momo, como le llames. Pero tiene que ser original. Si me mandas repollo, te pateo el hoyo. ¿Entiendes alguna pregunta? Sí, porque estoy mal dibujado. Del examen. Ah, no. Si así es el examen, pasaré en un segundo. No te confíes. Soy muy exigente con los momos. ¿Este? ¿Eso llamas un buen momo? Esto es un buen momo. ¿Cómo carajo me tiró para atrás con un meme? Bueno, no importa. Total, esta serie ni lógica tiene. Debo enviar mi meme. Aunque tenga mala resolución, es uno de los mejores que hice. Así que lo enviaré ahora mismo. Uf, men. Ese momo estaba en Full HD 4K. Tanta resolución me rompió los anteojos. ¿En cuánto estaba? ¿En un millón por ochocientos mil? Bueno, dejando la broma al lado, pasaste. Bueno, ya que todos están aquí, les explicaré cómo se manejan los estudiantes en esta academia. Pero antes que eso, todos recibirán uno de estos. Pero más barato, digo más, simple para ustedes. Con este aparato, ya no necesitarán libretas ni lápices, ya que todo será digital. También pueden editar sus momos aquí. Y también tiene cuestión a internet y un sistema de pelea. Para que no lo hagan bullying por ser tan autistas. Eso suena interesante, creo que estaré atento a esta clase. ¿Es alumno se quedó dormido? No mames, si está bien dormido. Eso me dio una idea. Con eso me deshago de la mini tarjeta. Y mirar la verga para no levantar sospecha. ¡Ajá! ¡Mi nariz! ¡Cómo trueno! ¡Ajá! ¿Qué? ¿La clase terminó? ¿No me despertaron? ¿Qué malos compañeros que tengo? Bueno, como sea, miré. ¡Ajá! ¡Qué buen sueño que me eché! ¿Ah? ¡Maldita sea! ¡No sonó la alarma! Algo me dice que hoy no será un buen día. Ese tipo tiene cara de pendejo. Mejor me acerco a él. ¿Qué dijiste? ¡Maldita sea! ¡Lo dije en voz alta! Debes aprender a tener la boca cerrada. ¿Qué le pasa a mi Manuela? Veo que despertaste. Te traje el desayuno. ¿Una Loli que trae desayuno? ¡Pero qué buen servicio! Pensé que tendrías hambre. Llevas tres días congelado. ¿En serio? ¿Tres días? Para hacer la boca cerrada también. ¿No? Nos vemos aquí. En serio. Primero. Oigan. Gracias por ver el video.